El agua, el vital líquido que todos los seres humanos necesitamos para vivir. Pero acá, en el Cantón El Progreso de San Miguel, este recurso hídrico se está convirtiendo en un problema para todos los habitantes, pues los pozos se están secando y la poca agua que logran obtener está contaminada. Hoy se llega a la agitación de esta sequía, todos los pozos se han achicado, achicado, achicado. En este cantón, las familias se abastecen de este pozo comunitario. Don Rafael y su esposa son parte de esas personas que a diario buscan el vital líquido. Toda esta zona era de zona algodonera y se regaban venenos que ya quedaron contaminados en el terreno y así es que todo pozo que se hace ya sale contaminado. Aquí hay gente que sufre de los riñones. Nunca se había secado, entonces viene, nosotros siempre solo de ahí hemos estado jalando, pero como hoy nosotros ya no, ya no casi no sale agua. Ante la carencia de los habitantes, Cruz Roja Salvadoreña llegó como luz en el camino para otorgarles más de 100 filtros para agua y que el poco recurso hídrico que poseen tenga una mejor calidad. Si lo pueden hacer, esto sí, y quede bien. Estos filtros que están entregando este día van a ser un apelativo para que ellos puedan tener un agua segura. Al mismo tiempo a ellos se les capacitó con charlas de promoción de la higiene y conservación del agua. Entonces este es como el punto final o la cereza del pastel, por decirlo de esa forma, que ellos ya van a poder manejar su propia agua. Este proyecto se ejecuta como parte de la prevención, pues según los habitantes, los casos de insuficiencia renal están aumentando por la contaminación en los pozos. Vino gente especializada a hacer los análisis del agua, de hecho hay unas partes que son pozos comunitarios y la salinidad está muy elevada. Entonces por eso es que se tomó como una opción más eficiente la de los filtros. Nunca habíamos tenido este sistema de poder filtrar el agua y ahora que se está dando, pues sí vamos a tener más seguridad de que el agua que tomamos va más segura. Con la entrega de filtros han sido beneficiadas mil familias de las faldas del volcán Chaparrastique, la zona norte y sur de San Miguel. Como el agua a veces no está apta para el consumo humano, entonces con este filtro ya lleva un proceso más mejor para poderla consumir. ¿Cómo les toca gastar a ustedes con el agua, por ejemplo? Sí, acá si no se tiene el agua tiene que comprarse los barriles de agua que por lo menos sale a uno, veinticinco o más. Ante el problema de la sequía, Cruz Roja también los ha abastecido con ocho mil galones de agua cada semana. Con imágenes de Walter Rivera en San Miguel, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.